Hola que tal gente, sean bienvenidos una vez más a este sub canal hoy estamos con las pruebas de Fallout 4 con la tarjeta gráfica GTX 1050 Ti cabe mencionar que vamos a utilizar un procesador APU, una MDA 10 7800K a 3.7 GHz 8 GB de RAM a 2133 MHz y una fuente de poder de 600W 80 Plus Bronze la configuración gráfica de Fallout lo tenemos en una resolución de 1440x900P un anti-aleasing TAA de mejor calidad, un filtro anisotrópico a 16 muestreos la calidad de los detalles está en ultra pero con unas excepciones de otras en las opciones de otra pues tenemos la calidad de las texturas en ultra calidad de las sombras media, distancia de las sombras media, cantidad de capas ultra calidad de iluminación ultra, calidad de rayos de luz baja, profundidad de campo estándar oclusión ambiental SSAO alto las opciones, reflejos del espacio en pantalla, superficies húmedas, oclusión de la lluvia desenfoque de movimiento, efecto de resplandor, están todas activadas y en distancia de visión gente aquí es donde cambiamos pues que está en medio en medio para bajarlo un poquito para que se pueda mantener bien y calidad de los objetos lejanos en medio, calidad del fundido de los detalles de los objetos en medio gente, cabe mencionar que como estarán viendo obviamente en el gameplay pues generalmente se ve bastante bien, la verdad es que estamos grabando con acción mirilis y bueno no me pudo mostrar los FPS por segundo gente pero grabando nos da una media de 55 cuadros por segundo obviamente sin grabar gente va a superar los 60 FPS y jugando sin grabar en Fallout 4 nos encontramos con que en ciudades de este tipo siempre va a mantener los 60 FPS o un poquito arriba de los 60 cuadros por segundo en este momento como estamos grabando tenemos una media de 47 cuadros por segundo obviamente la más baja que obtuvimos al grabar fue de 43 y la más baja sin grabar fue una media de 50 FPS por segundo cabe mencionar que cuando entramos a un espacio o una habitación ya sea porque nos conduce el juego en la historia o etcétera que nos podemos meter en las casas obviamente el juego siempre va a superar los 60 cuadros por segundo grabando nos da una media de 77 cuadros por segundo hasta una máxima de 100 cuadros por segundo y sin grabar gente se mantiene en una media de 89 cuadros por segundo casi 90 FPS sin grabar y obviamente pues grabando pues si va a bajar un poquito nos quita cerca de unos 5 a 6 cuadros por segundo y bueno pues obviamente si hay algún lagazo también puse la pantalla de carga para que vieran que tanto tiempo de carga requiere es bastante poquito es menos de 30 segundos y en batallas que requieran mucha potencia gráfica así se va a notar un poquitito el desempeño del procesador puedes observar que en algún momento del gameplay pues como que dio algún tirón ya que el procesador pues es obviamente un APU y no tiene la potencia necesaria para llevar al 100% esta tarjeta gráfica pero que no nos quede claro que bueno este APU es lo bastante poderoso como para mandarnos el juego a una media de 60 cuadros jugando así que es perfectamente jugable gente y bueno pues nada espero disfruten del gameplay recuerden que bueno lo que están viendo se le tiene que agregar unos 5 a 6 cuadros por segundo y pido una disculpa por no poder grabar los FPS ya que no me lo permitió el programa pero bueno gente nada más este era el rendimiento real que tiene la 1050 Ti con el procesador AMD a 107850K con la base de clock normalita de 3.7 GHz algunas veces alcanzando los 3.9 GHz así que bueno gente los dejo con el gameplay ya basta de hablar y bueno ya sabes suscríbete para las próximas Bergman ya bien con la 1050 Ti hasta luego gente, bye . . . . . . Gracias por ver el video Teníamos un trato, Trudy Danos la mercancía, nos lo debes No voy a daros nada, traficantes de veneno ¿Sabéis lo que le ha hecho esa basura, mi chico? Tranquilízate, muchachito del refugio Esto no va a... Fenomenal Lárgate Gracias Hay algo por ahí Se acabó Por ahora Que ganas tengo de ver a los cuervos comiéndose a ese cerdo Ten, toma Si necesitas algo, la tienda está abierta Gracias por ver el video